En los momentos de la pandemia, el 31 de marzo, desde Erecha se nos notificó que se iban a proceder a suspender el pago de los recibos del alquiler mientras que durara el estado de alarma y que en el caso de que se acreditara una situación de vulnerabilidad económica, se iba a haber la posibilidad de exonerar total o parcialmente esos recibos del alquiler. Esta notificación fue pública, se hizo nota de prensa y pasados estos meses, finalizado esta alarma, nos hemos encontrado que nos ha llegado la notificación de que tenemos que pagar estos recibos que no hemos abonado en estos tres meses y sin ningún tipo de alternativa para poder hacer esos pagos. En la carta que se me ha remitido se me pide un alquiler durante los próximos cinco meses de 495 euros cuando lo que estoy cobrando por el ERTE son 525. Por lo tanto, quedan 30 euros para vivir, pagar luz, agua, etc. Por lo tanto, es una situación complicada que genera angustia, incertidumbre y de no saber cómo vamos a poder afrontar esta situación y el ver que no te dan ningún tipo de alternativa y más cuando ellos lo habían notificado, publicitado y ahora no cumplen con lo dicho. Por lo tanto, desde el ayuntamiento nos están dejando contra las cuerdas a las personas que estamos pasando esta situación. ¡Gracias!